bienvenidos hoy los acompañamos nuevamente en una nueva edición de carne para el mundo desde canal pro trayendo como siempre otra propuesta informativa para todos ustedes que están del otro lado vamos a hablar de carne vamos a hablar de producción y hoy tenemos el gusto de recibir al doctor mustafa yambay aquí en estudios para conversar un poquitito más acerca de la situación de la producción que es lo que está pasando actualmente en nuestro país como vio principalmente este año 2023 o por lo menos parte de lo que ya hemos vivido hasta este día doctor bienvenido cómo estás buenas tardes catíuca muy bien muchas gracias por la invitación y bueno entiendo aquí contigo la promesa de estar acá en estudio bueno qué gusto que pudiste venir nuevamente hace mucho que no te teníamos acá en piso al menos no te teníamos ni en carne para el mundo ni en ganadería la verdad pero sabemos que siempre estás trabajando mucho solemos ver también el trabajo que estás haciendo en el campo que es muy importante por sobre todo y por eso como referente del sector queríamos conversar un poquito contigo queríamos ver qué es lo que está pasando un mes bastante complicado para la ganadería paraguaya doctor sí es un mes muy movido verá con muchísima información información lastimosamente no tan buena para el sector pero bueno seguimos nosotros acostumbrados a siempre salimos de un embiste y entramos en otro y bueno tratando un poquitito hoy ver desde desde la semana pasada pero un poco nuevas estrategias que hacer con este con esta nueva tabla de precios que estamos recibiendo los productores verdad con la industria hay un vaivén de precios doctor unas subidas bajadas de repente cerramos la semana décimo bueno perdimos 20 centavos perdimos tanto viene bastante inestable todo sí y viene y definitivamente se está acabando esa entreza fra que siempre teníamos muy presente y que usábamos las personas que confinamos como una como un mes de entrega con unos precios superiores al normal entonces el promedio iba cerrando definitivamente eso está eso está terminándose y bueno hoy este año se adelantó aún más la bajada de de precio hoy estamos con con precios 3 dólares un poco menos que el 3 dólares inclusive desde ayer y bueno definitivamente son son precios son cifras que no se acercan ni al punto de equilibrio de nuestra producción particularmente y creo que de ninguna empresa ganadera que está apostando a sacar un rubro sacar un rédito de esta actividad entonces al ser un ciclo son producciones de ciclos muy largos nos llenamos de incertidumbre imagínate que ese animal que nosotros estamos a punto de terminar lo compramos en el caso de compra lo hicimos el año pasado y en el caso de la inseminación buscando la mejora genética eso se hizo hace tres años hace dos años entonces realmente cada eslabón cada etapa se está llenando de muchísima incertidumbre y deja está empezando a quitar mucho atractivo a un negocio que de por sí estaba haciendo muy fino en lo que se refiere a rentabilidad como tal en este punto la rentabilidad doctor cuáles son esos factores que están jugando en contra porque sabemos también que ustedes como productores realizan una gran inversión por sobre todo mencionando por ejemplo lo que ya decías inseminaciones se trabaja mucho en genética si bien quizás los que estamos acá no tenemos ganado ahora no tenemos vacas a nuestro alcance pero ustedes que están día a día en el campo trabajando sabemos que hay una inversión que quizás nosotros no llegamos a dimensionar y que después al final del día al final de la semana al final final del mes ustedes no ven también esa esas divisas o esa rentabilidad en este negocio que debería de verse reflejado también en números si hay varios conceptos que hay que tener cuando hablamos de ganadería es un negocio una actividad de generaciones lo que nosotros estamos haciendo ahora va a continuar la generación siguiente y nosotros estamos haciendo lo que la generación anterior comenzó entonces son realmente ciclos muy largos que con el avance de la tecnología vamos implementando y se logran mejoras realmente o sea hoy estamos hablando de vaquillas de 12 14 meses que ya entran que alcanzan la pubertad a la madurez sexual eso se transmite en precocidad de producción de carne entonces realmente los avances son son realmente ni nos imaginamos 10 años atrás que íbamos a estar en esta situación a ver cuando nosotros empezamos a hablar de un proyecto ganadero de cero con compra de tierra y todo eso hoy creo que ya no es muy atractivo por lo que es la inversión inicial en tierra que realmente lo que es el suelo como suelo se fue valorizando mucho especialmente en la región que a mí me toca trabajar que es el chaco ahora estamos hablando de subas de mil mil quinientos por ciento a los precios de los comienzos de los años 2000 2005 y a las personas que ya nos dejaron un escenario para trabajar empezamos a acelerar los procesos con la implementación de tecnología al avance genético e introducción de líneas genéticas que nos ayudaron a mejorar la rapidez la conversión y producir a menor costo posible que para mí ahí engloba más o menos lo que es el mejoramiento genético y hoy no nos estamos dando cuenta que en la etapa final que es la de convertir la carne en el dinero es muy poco insignificante en lo que nos queda verdad lo que nos queda finalmente a fin de año lo que te queda en el bolsillo es lo que traduce todo el esfuerzo que hiciste en ese tiempo para llegar a ese producto final y bueno estamos tratando de ver qué alternativas tenemos como para seguir generando kilos de carne por hectárea a un menor costo posible hoy volvemos a pensar en hacer invernadas más largas en hacer terminaciones a pasto en mejorar pero bueno todo el avance genético te tira como para atrás decir bueno para qué avanzaste tanto en algo que después vos mismo le vas a poner freno a porque el negocio como negocio no está dando no acompaña esa intensificación que fuimos haciendo y fuimos aprendiendo y fuimos implementando en todos los campos entonces estamos en una situación que no solamente ya tenemos que mirar a la al ganado como ganado sino a los números y a ver el contexto a nivel fuera de la del campo de qué está pasando qué es lo que podría salvar a la producción a los productores hoy hoy mismo si es y si hacemos un poco una mirada un análisis y también tenemos en cuenta estos puntos que mencionas y mira nosotros hacemos carne o sea no estamos haciendo ninguna exquisitez ninguna y aprendimos y tecnificamos e invertimos en hacer carne de calidad yo creo que lo que va a salvar es la demanda tenemos que salir a buscar demanda de nuestro producto porque bueno leyendo informándonos del punto de vista del sector industrial que afirman o indican que no necesitamos carne o que no necesitamos crearlos institutos de difusión o de control o de salir a vender como marca país lo que nosotros hacemos y lo que nos llena de orgullo que es la producción de carne de calidad hace que digamos bueno que deber no estamos haciendo o de que no nos estamos ocupando ahora entonces realmente yo creo que no nos estamos ocupando de generar la demanda y la demanda se genera no solamente saliendo a decir yo tengo tantas toneladas de carne disponibles sino a salir a mostrar lo que el país produce hoy no solamente como yo siempre digo tenemos que pensar en producir y pensar en producir kilo de hectáreas sino de mostrar que de qué forma producimos hoy hay todo un ambiente y toda una necesidad del consumidor final de saber que está comprando y que está consumiendo y nosotros estamos produciendo de buena forma o sea pero tenemos que salir a mostrar eso tenemos que generar los espacios para salir a mostrar que tenemos que generar los institutos tenemos que generar los controles los pasos de trazabilidad hoy con la tecnología que con el celular uno pueda medir el ver el código de un pedazo de tapa cuadril en cualquier parte del mundo y que nos muestre ahí en el potreo la forma que están comiendo los animales insumos naturales que certifiquen que esa carne es de máxima calidad y de máxima salubridad y de buena producción con lo que se refiere al ambiente entonces yo creo si vos me preguntas qué punto y tenemos que salir a buscar demanda tenemos a salir a buscar la demanda de nuestro producto y bueno por ahí yo veo que pasa la mano cuando hablamos de demanda hablamos de mercados si totalmente salir paraguay tiene muchos mercados habilitados pero estamos concentrados en tres o cuatro mercados verdad y de los cuales el primer mercado prácticamente abarca el 60 por ciento entonces hoy la realidad es que nosotros estamos vendimos hasta hace dos o tres semanas porque dependemos de la fiesta patria de nuestro país que más nos compra verdad entonces llega a una situación que se transmite y te traduce me hace sentir medio frustrante es decir bueno nosotros dependemos de la de la fiesta patria de nuestro principal comprador y no dependemos en nuestra fiesta patria porque el 70 o 75 por ciento de lo que producimos es para exportar entonces el impacto que tiene algún acontecimiento en nuestros principales mercados realmente marca una diferencia en todo lo que se refiere a la producción entonces tenemos muchos mercados el sistema sanitario nuestro el estatus sanitario es muy bueno entonces están las condiciones para generar pero pero no nos generamos hace mucho que se está hablando y viste cuando ya uno se cansa de decir y de escuchar que no hace falta en este caso el instituto de la carne o la trazabilidad individual o la tipificación o el dressing o muchas cosas de eso creo que llegó el momento de decir bueno esto ya es una cuestión de sobrevivencia y tenemos que empezar a meterle pata o sea hay gente que se tiene que profesionalizar y dedicarse no solamente en sus tiempos libres sino desde que amanece hasta que vuelva a amanecer dedicarnos a generar esta necesidad que hoy pedimos a gritos nosotros los productores doctor quiere hacer una breve pausa vamos a hacer una breve pausa a la vuelta vamos a seguir aquí nuestra conversación con el doctor mustapha yambay en los estudios del canal de la producción así que quédense con nosotros que ya volvemos seguimos nuestra conversación con el doctor mustapha yambay que nos visita el día de hoy aquí en carne para el mundo hablando un poquito de la situación actual de la producción de carne nacional y por supuesto queremos escuchar o seguir escuchando qué es lo que piensa hablábamos en el bloque anterior un poquito de la realidad de los precios también de la necesidad de mayores mercados se habla doctor de la apertura de canadá a eeuu son dos mercados principalmente eeuu es un mercado que ya hace muchísimo tiempo se viene escuchando muchos opinan de que no va a ser un mercado quizá relevante para lo que es nuestra producción cárnica pero sí que podría ser un pasaporte para otros mercados importantes también se habla de canadá y qué opinas al respecto mira cada mercado es bienvenido y especialmente son mercados de peso por más que no sé todavía si vamos a entrar dentro de la cuota ahora sí lo vamos a entrar con una mínima cuota pero como también decís nos sirve de puente o de pasaporte decir mira miren estamos en eeuu ya sea con un contenedor al año o lo que sea pero decir miren que cumplimos las normas es como una suerte de decir tengo el TOEFL de este nivel en inglés y bueno a partir de ahí tienes otros otros conceptos y el mundo tiene otro concepto hacia vos y bueno estamos esperando seguimos esperando también dentro de de lo que podemos hacer nosotros verdad hoy no sé en qué situación real está porque faltaban algunas cositas y sigue y sigue y seguimos esperando y bueno a la espera un poquito de la luz esa al final del túnel que cada vez está haciendo más largo cuando hablaste del instituto de la carne el instituto de la carne realmente es un deseo de muchos productores realmente hace muchísimo que se viene hablando de la creación de este instituto y por sobre todo también se pone mucho de ejemplo al inak de uruguay el gran trabajo también que se ha hecho en ese país los mercados también que tienen ellos las gestiones por sobre todo que llevan haciendo siendo un país más pequeño que el nuestro vemos un poco también ese paralelismo doctor si hacemos una mirada a ese trabajo y nosotros que estamos todavía sin llegar a concretar siquiera el instituto así mismo no no se compara siempre con uruguay por la creo que por el tamaño primero verdad y bueno mirar un poquitito las cosas que se hicieron bien y la pólvora ya está inventada solamente que este instituto tiene el segundo entiendo más de 50 años ahora nosotros todavía seguimos discutiendo si es importante o no es importante esto sea el nombre que fuere sea el nombre que fuere se tiene que generar una mesa donde esté sentado el sector productivo el sector industrial y el gobierno y de ahí tienen que salir las ideas para primero ponernos de acuerdo a ver si realmente necesitamos demanda o no y si salimos a querer abrir nuevos mercados salir a vender como marca país el estado el que tiene que salir a hacer eso y luego tiene que traer la industria tiene que traer el contrato y el productor tiene que producir el la materia prima creo que así funciona cualquier cualquier producción pero es necesario para nosotros porque finalmente somos partes de una cadena a mí cuando escucho y veo los comentarios y las redes sociales de ponernos como si fuéramos de equipos contrarios digo yo y hay veces que te gana que te gana la emoción pero finalmente dependemos de cada de cada en la bomba para completar una cadena productiva tenemos muchos somos mucho más los productores y la industria está son mucho menor participantes menor jugadores entonces creo que ellos se manejan mejor que nosotros y nosotros no estamos realmente hoy bajo una línea cada uno está peleando y sobreviviendo dentro de todo lo que nos toca este pisoteo constante de caminar en barro caminar verde sobrevivir de verde pagar las cuentas ver salir de una época inundación entra una época de sequía ahora que por fin se acomodó un poco el clima tenemos esta baja de precio y bueno siempre hay algún obstáculo muy grande entonces no tenemos mucho tiempo nosotros en ver qué opción hay verdad hoy dentro de nuestra nuestra empresa digamos hay personas que ya se están dedicando a ver bueno qué podemos hacer verdad o sea hoy me toca esta semana estar a mí en la solución decir bueno qué estrategia podemos crear para seguir produciendo verdad porque no es que podés irte bajar la llave y que se termine toda la espera de que algún milagro suceda y que empiecen a acomodarse las cuestiones ahora lo que nosotros estamos haciendo ahora comenzamos a hacerlo real hace tres o cuatro años entonces muy compleja la situación cuando hablamos si tenemos por ejemplo las opiniones principalmente de productores industria se ve reflejado esto que mencionas porque los productores por ejemplo o al menos en su gran mayoría vienen pidiendo clamando por un mercado específicamente que todos sabemos que es el de china continental hablan de que bueno es el mercado que vendría a ser como el árbitro de los precios el que marca esa línea de precios el que podría impulsar mayor volumen también inclusive el tema de los costos en un momento dado no sé ahora cómo estará la situación pero nosotros teníamos inclusive el precio más bajo que bolivia en cuanto a carne y haciendo una comparativa también de mercados que compartíamos con otros países nosotros manejamos el precio más bajo y siendo los mismos mercados así mismo y produciendo cada vez mayor cantidad de carne de calidad esa es la parte donde nosotros tenemos el menor precio y ahí va todo a lo que va a ese ese torito diente de leche en lo que cuando se hizo el sistema tipificación todas las categorías premium van como el al mismo precio al tal cual como decía al menor precio de la región yo sé que cuesta mucho por todo el tema de de estado y toda la parte diplomática la apertura de china porque tendríamos que salir de taiwán pero por lo menos usar como moneda de cambio si tan difícil es realmente verdad no no quiero entrar a un a un lugar que no que no me corresponde y no tengo tanto despertí de decir bueno la parte diplomática pero por lo menos decir mira taiwán yo te banco a vos y bancame a mí con toda la producción con todo lo que el paraguay produce igual es un país que tiene que nos triplica o casi nos cuatro plica en población y yo creo que también tampoco somos el mercado más importante para ellos verdad entonces decir bueno ya que querés porque paraguay es el país más grande del mundo de los 12 creo hoy que reconoce a taiwán decir bueno como país más grande del mundo yo te voy a seguir apoyando pero bancame vos con todo lo que paraguay produce no solamente con la parte bovina con la parte porcina con la parte aviar y todas las cuestiones que van que van haciendo y que realmente nos fuercen a aprender a pescar y dar el pescado y no solamente algunas donaciones que finalmente no creo que nadie ni en nadie en la historia se haya desarrollado a partir de donaciones nosotros somos productores no pedimos ninguna donación no pedimos ninguna subvención si queremos un mercado donde entregar nuestros productos y producir cada vez más y mejor porque esto es un negocio de escala y bueno tenemos un país todavía con muchísimas y con millones de hectáreas que pueden ser explotadas racionalmente respetando todo y creando ambiente ecológico muy bueno pero si no tenemos mercado no vale la pena y tampoco hoy vale la pena hacer algún proyecto de una ganadería muy extensiva porque te prometo que hay otros negocios de otras opciones de negocio mucho más interesante y mucho más atractiva para cualquier inversor hoy estamos queriendo salir a vender el paraguay con la oportunidad de lo que genera este país por toda su situación macroeconómica la estabilidad que tenemos y decimos orgullosos seguimos diciendo en la persona que viene a paraguay llora cuando se entera que viene a paraguay después llora cuando se cuando se cuando tiene que volver a su país vamos a cambiar ya eso y vamos a decir que te que salte de alegría cuando viene a paraguay que nunca más se vaya y que invierta acá que viva acá que se desarrolla acá y que deje que deje las divisas aquí en paraguay entonces ya pasó esa época hoy tenemos que salir a recibir inversiones a desarrollar y a marcar realmente la cancha decir miren toda esta frontera agrícola toda esta frontera ganadera necesita ser desarrollada pero contra que y finalmente terminamos otra vez volviendo hablando del principio tenemos que generar la demanda para la producción tenemos nuevas autoridades doctor ya asumió nuevo presidente de la república también no autoridad para el ministerio de agricultura ganadería se mantiene el viceministro de ganadería hay un cambio también en ciertas áreas y me imagino que también las expectativas por parte de los productores están puestos están puestas en esos cambios principalmente que se hicieron en todos los cambios siempre yo tomo como como algo que bueno que va a venir la y bueno escuchándole al presidente al día siguiente fuimos invitados al banco central donde hizo la presentación del resurgir de un gigante y contó toda la historia y donde muchas diapositivas es la presentación de él y la presentación del ministro de economía estaban muy relacionadas con el campo y las oportunidades que y lo que da el campo para el país entonces realmente si tienen queremos nosotros subirnos a ese a ese resurgir y estamos dispuestos a producir estamos queremos producir pero necesitamos tener claro los objetivos y saber dónde llegar o sea ningún plan ninguna meta ningún proyecto funciona si no sabemos dónde queremos llegar entonces a partir de dónde queremos llegar tenemos que empezar a hacer las cuestiones si vamos produciendo y seguimos con la marcación de 48 49 por ciento a nivel nacional y bueno y si sube el precio sube si no sube no sube deja de ser atractivo como 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 negocio y yo creo que era una brillante o es una brillante oportunidad para realmente generar empresas ganaderas empresas de producción y lastimosamente nuestra producción no cotiza en bolsa entonces la inestabilidad la la incertidumbre que tenemos le gana por muchas vueltas a la producción de otros commodities como son la soja el trigo el maíz inclusive con todos los problemas que tiene también el propio maíz pero bueno no no es tan no no estamos tan en la nebulosa como lo que se refiere a lo que es la producción de carne cuando hiciste esa referencia acerca de quiénes son los jugadores que tienen como que unirse para estirar este carro productivo hablamos de productores hablamos de industria y también por supuesto hablamos de por qué no autoridades el gobierno mismo quién tiene que dar esa iniciativa para que se pueda realmente reunir a estas piezas y empezar a trabajar ahora antes de que sea tarde antes que los números sean mucho más rojos de lo que ya están como para que realmente podamos tener eso que mencionas más mercados porque no finalmente un instituto para la carne que otorgue también mayores beneficios a todos estos procesos que lleva a cargo la producción o la cadena cárnica y el estado siempre es nuestro papaguazú verdad yo creo que el estado tendría que convocar o sea es muy difícil que un sector le diga no cuando convoca alguna autoridad verdad son todas autoridades nuevas autoridades que creemos firmemente que tenemos mucha esperanza en ellos y yo creo que el estado tendría que convocar y hacer y obligar a nuestra autoridad a sentarse en esa mesa y decir bueno señores qué piensan verdad como te dije yo no soy el dueño la verdad lo mejor lo que opina la industria es lo cierto a lo mejor lo que opinamos nosotros lo cierto y respetar y debatir y llegar a un consenso y decir bueno vamos a generar un master plan o algún algún objetivo así como nos hablaban en el 2005 2008 de 2020 millones de cabezas verdad que creo que quedó ahí en una historia hoy estamos en franco descenso de lo que es el ato ganadero y nosotros no tenemos muchas alternativas muchas otras alternativas en el campo si las vacas van desapareciendo ahora especialmente en campo que no tienen actitud agrícola verdad y me preocupa mucho a mí verdad que serían de los campos y no me gustaría seguir viendo los campos ya abandonados con poca cantidad de cabeza para semejante tamaño y no hay otra opción verdad un campo que se que se deja estar que se abandona cuesta muchísimo y hoy los números no dan para volver a recuperar esos campos o sea aquí es una cuestión de que no es que solamente puedes dejar de comprar ese carimbo el campo necesita un mantenimiento y bueno la situación hoy ya es roja verdad o sea la siguiente etapa ya sería roja fluorescente entonces yo creo que tenemos que darle atención y ocuparnos realmente ocuparnos de esto verdad y decir bueno a dónde queremos llegar lo que queremos hacer también para nosotros tener una claridad de de reapuntar o reasignar o ver cómo pagar nuestros créditos de todas las inversiones que vamos realizando ahora el sector es un sector bien endeudado ahora sabemos que hoy trabajamos a tasas mayores de la tasa de retorno del negocio como negocio y bueno no no está muy buena la situación verdad lastimosamente siempre yo trato de ver un lado positivo de alguna cuestión pero hoy me cuesta encontrar partes positivas fuera de lo que es la actividad ganadera como ganadera felizmente tuvimos buenos precios de granos hoy hacemos agricultura en el chaco es una opción que se está manejando pero la ganadería con la agricultura esa sinergia que forma nos da una pata muy interesante a nivel país ahora y bueno y cada uno con su salida correspondiente haciendo un cálculo hipotético doctor cuánto pierde el productor ahora mismo bueno el todo depende de su sistema de producción todo depende de su sistema de producción el excel siempre yo digo que tolera todo de nuestra proyección anual de entrega de hacienda nosotros definitivamente no podemos entregar a estos precios porque nuestra pérdida va a estar más orillando los 150 dólares por cabeza más o menos y para nosotros mucho imagínate que lo que nosotros perseguimos en todos estos 26 o 28 meses desde que nació el animal y menos los 9 10 meses de gestación son esos kilos baratos que ganamos en la pastura después del destete como para meter animales los más pesados posible al confinamiento entonces esos kilos baratos es el lo que se queda de toda la actividad el combinamiento como confinamiento ya en la parte de empaquetado para regalo del producto final entonces nosotros vamos a estar sacrificando y aún aún más perdiendo todo esa esa ganancia sobre pastura de la recría si entregamos a estos precios entonces definitivamente no tiene ningún sentido tanto esfuerzo tanto tanta inversión tanta tanto trabajo para finalmente terminar en la nada entonces es así hoy la realidad no es cuál es el precio ideal cuál es el precio que necesitan los productores hoy en día y es también una pregunta compleja verdad nosotros necesitamos superar el punto de equilibrio para que tenga sentido y cada cada empresa ganadera tiene su punto de equilibrio te puedo hablar de particularmente de nuestra empresa estamos muy lejos del punto de equilibrio nosotros tenemos una inversión muy grande a en el chaco en el chaco central y en la zona de la patria y bueno e incide mucho el flete de los insumos inciden mucho el flete animal entonces nosotros tenemos nuestro propio punto de equilibrio que hoy está muy por debajo entonces si vos me decís si vos me decís y cuál quiere que sea tu precio y tendría que ser el 15% más arriba de mi punto del libro para decir bueno esta es la rentabilidad de mi negocio finalmente pero cada empresa yo creo que tiene su propio punto de equilibrio ahora hoy te aseguro y ya no ser que no se pase cualquier disparate te puedo decir que ninguna empresa ganadera que está tratando de producir carne de calidad tratar de posicionarse en la tipificación más premium de los productos está está quedándose con margen en el negocio como un negocio puro ganadero doctor un placer conversar el día de hoy contigo realmente un lujo que puedas compartir conmigo con la audiencia también todo tu conocimiento y tu experiencia por sobre todo así que yo te agradezco muchísimo por haber venido hoy acá a canal pro y por supuesto por estar en carne para el mundo un placer realmente un programa muy visto y que estamos siempre atentos a ver qué novedad y que podemos escuchar si sacamos algún alguna luz al final del túnel y bueno lastimosamente hoy yo no puedo contar de alguna novedad buena pero pero seguimos trabajando eso es lo que sabemos hacer y bueno a la espera de que nuestras autoridades se pongan el saco y nosotros vamos a estar apoyando y empujando siempre y cuando sea para salir adelante y seguir progresando en este país gracias gracias nosotros vamos cerrando carne para el mundo cerramos nuestra edición de hoy como siempre agradeciéndoles también a ustedes por estar del otro lado por acompañarnos siempre en cada edición los invitamos a que estén atentos porque seguramente vamos a ir preparando más capítulos muy interesantes para todos ustedes que están del otro lado nos vemos en una próxima edición